Vuelve A decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo puede Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Si nunca te duele no te hará feliz Duele más tenerte que dejarte ir Prefiero un lo siento antes que no sentir No compensa siempre quedarse que huir De nada me espero y menos de mi Me dijeron ve por todo y fui por ti Hasta que momento si se aprende Y hasta que momento se perderá el tiempo solo por seguir Dicen que lo bueno tarde Yo llevo esperando tanto tiempo Que lo bueno no quiere venir Dicen que hay palabras apropiadas Igual que existen personas que no lo saben y son así Llamamos consejo a cualquier cosa hasta que me di cuenta Que hasta quien te quiere te puede mentir Ya que todo el mundo te aconseja suficiente Para que seas lo que quieren pero no feliz Vuelve a decírmelo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo Vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Tiraste mi recuerdo hacia el pasado Te extraño porque nadie se compara a ti Cuando debí alejarme más me enamoré Porque eso de olvidarte nunca lo aprendí Si fuiste mía Si yo fui tuyo ¿Por qué? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué el orgullo? No sé Dudo que el tiempo puede borrar esta vez El sentimiento de lo que pude y no fue Ahora estoy consciente que hay caminos Que acaban en otros Y hay personas que acaban en otras Porque sí Ahora me di cuenta que hay problemas Que resuelvo en tanta gente Pero nunca lo resuelvo en mí Qué bonito es ver que tomas bien Pero es que viviéndolo bien Es la manera para verte a ti Al mundo le sobra gente rota Y necesita de verdad personas fuertes Que sepan unir Vuelve A decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible para hacerme fuerte Y aunque es el mismo camino solo Vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente No se tiran de repente No se tiran de repente Vuelve A decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Aunque es el mismo camino solo Vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente No me digas que ahora necesitas Amanecer de un nuevo día espero no sea el final Despierto con la melodía que una vez me hizo llorar ¿Dónde está nuestro héroe? ¿Dónde está nuestro guardián? 72 horas para el festival ¡Eso es el fin! ¡Nada puedes hacer! La luna ante tus ojos está a punto de caer Espero que no esperes el siguiente amanecer ¡No te haré adiós! ¡No pienso perecer! Esto es un mundo alterno el cual llegó a su fin Todo se vuelve un infierno y dejará de existir Y no voy a mentir pues no quiero morir Los cuatro guardianes lo van a asistir Y díganlo adiós Esto ya se acabó Tu héroe de otro mundo nunca llegó Termina y frota las tocas de existir Es mi única salvación No dejes que la luna caiga sobre mí Puede ser el final quiero vivir Faltan tres días antes de que llegue el fin La diosa termina y haz existir Protejan a los niños de todo estremate En cualquier momento acabará Hasta lágrimas de la luna caerán Como por una máscara invernal ¡No! Miles de descubrimientos dentro de este glaciar Fuentes soplarán los vientos sobre todo este mar Bajo de este umbral nada podrá quedar Oculto en los cuatro templos él nos salvará Muchas almas en peligro que esperan salvación Descansarán sus almas por una canción Cambia este presente y quita esta presión Ahora tranquilamente esperaré la fusión No dejes que la luna caiga sobre mí Puede ser el final, quiero vivir Bastan tres días antes de que llegue el fin Adiós a terminar y hasta existir Protejan a los niños de todo este mar Pues en cualquier momento acabarán Hasta las rimas de la luna caerán Solo por una máscara infernal No dejes que la luna caiga sobre mí Puede ser el final, quiero vivir Faltan tres días antes de que llegue el fin Faltan tres días antes de que llegue el fin Adiós a terminar y hasta existir Protejan a los niños de todo este mal Pues en cualquier momento acabarán Hasta las rimas de la luna caerán Todo por una máscara infernal Faltan tres días antes de que llegue el fin ¡Suscríbete al canal!